Hay veces en tu vida No hay esperanza Y sientes como nadie puede ayudar Recuerda como Cristo Habló a tu vida Y dejó un gran, un gran deseo La llamada de Jesús Poderosa es Él está contigo Solo para ti Quiero vivir Solo para ti Señor Yo quiero vivir Ahora pongo ante ti Mis manos y mi oír Para ti servir En tu obra Mi vida es tuya Me entrego a ti Yo quiero que tu reines En mi corazón Solo para ti Quiero vivir Para mí Para Él Solo para ti Solo para ti Señor Vive en mi Vive en mi Señor Para ti servir Con Señor Vive en mi Tu gracia divina Tu gracia divina Que mor en mi Que mor en mi Tu gracia divina Que mor en mi Tu gracia divina Que mor en mi Tu gracia divina Que mor en mi Lec你就 En mi So bisa D 낙